¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 17 horas y esto es Ahora Noticias Express. La virtual candidata de la coalición Unidos por Tlaxcala a la gubernatura del estado, Anabel Ábalos, en Pualteca, sostuvo una serie de reuniones con estructuras, sectores y organismos del PRI en la entidad, a lo que reconoció su compromiso y convocó a seguir trabajando en unidad. En sus redes sociales, Anabel Ábalos compartió el siguiente mensaje sobre su reunión con integrantes del Organismo Nacional de Mujeres Priistas que encabeza Sonia Montiel, por su trabajo, por su esfuerzo y compromiso con el partido y sobre todo con las grandes mujeres priistas, gracias a las líderes de los 60 municipios por su confianza y cariño. También resaltó su encuentro con la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, saludé con mucha emoción a mis amigos y amigas de la CNOP, es el sector al que orgullosamente pertenezco, aprecio mucho el cariño que me mostraron, agradezco a su dirigente Jorge Luis Prado, la cálida bienvenida. Ábalos en Pualteca hizo lo propio con la Red Jóvenes por México Tlaxcala que dirige Manuel Félix Macías. Fue muy gratificante intercambiar anécdotas de cuando comencé mi trayectoria de servicio a los 16 años en esta organización juvenil, llamada entonces Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria, hashtag MNJR, con honestidad, claridad, transparencia y resultados, pero sobre todo uniendo la juventud con la experiencia, continuaremos creando un Estado fuerte, sólido y unido. Hashtag ni un paso atrás. Sobre su reunión con Alberto García, líder del movimiento territorial, la aspirante a la primera magistratura del Estado compartió, gracias por el recibimiento y cariño que me brindaron, sus palabras me motivan y fortalecen. De acuerdo con el reporte del 14 de febrero, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 48 personas recuperadas, 10 fallecimientos y 66 casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaltecas identificados en el Estado. De esta manera, el Estado registra 10.754 personas recuperadas, 15.335 casos positivos y 2.026 fallecimientos. Mantenerse en el top de la Liga Mexicana Premier para el equipo CARP, la escala, no ha sido fácil. David Díez Medina señaló ante la pandemia de COVID que llevan varias pausas. La Organización de las Naciones Unidas debe convocar a una reunión urgente de sus integrantes para evitar el acaparamiento de las vacunas contra el COVID-19, exigió el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario mexicano admitió que cuesta mucho al país conseguir las vacunas debido a que, entre otras razones, las naciones donde se producen los antígenos se las guardan y no permiten que otros países las adquieran. López Obrador respaldó su llamado a la ONU para que intervenga recordando que México tuvo que hablar con la Unión Europea para que autorizara la salida de vacunas ya pagadas a Pfizer del viejo continente a nuestro país, frente a la amenaza de que no se permitiría la salida de ningún lote fuera de ese continente sin antes no se garantizaba el abasto de inoculadores para los europeos. Una tormenta que provocó un brusco descenso de las temperaturas cubrió de nieve y hielo las llanuras sureñas de Estados Unidos, provocando una emergencia por cortes de luz en Texas. Al día siguiente de que el clima obligara a cancelar vuelos y complicar el tráfico en gran parte del país, Electric Reliability Council of Texas o ERCOT inició los cortes de luz alternas este lunes por la mañana, de modo que miles de personas sufrieron cortes breves en el suministro eléctrico mientras las temperaturas bajaban de los menos 6 grados centígrados y rondaban los menos 3 en la zona de Houston. Más de 1.3 millones de clientes que quedaron a oscuras en torno a las 3 de la mañana, según PowerRoutage.oz, un sitio que monitorea los suministros básicos. Las autoridades en Houston habían advertido a la gente que se preparara para apagones y carreteras peligrosas, condiciones similares a las que podría esperar la gente tras un huracán de categoría 5. Hasta aquí con la información, síganse cuidando, utiliza cubrebocas, nos vemos más tarde en más de Ahora Noticias Express.